Luego de que fue emitido el requerimiento fiscal en contra del ex parlamentario José Osvaldo Ramos Soto, Rodemiro Mejía y dos hondureños más vinculados y señalados en casos de corrupción desarrollados desde el Congreso Nacional, este día se ha designado un juez natural para conocer la causa. Según lo ha dado a conocer el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Desde hace unas dos semanas atrás, el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, de manera muy diligente una vez que le fueron presentadas la solicitud del desarrollo de algunas diligencias prejudiciales se nombró en Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, juez natural designado y asimismo a los magistrados que estarían conformando la Corte de Apelaciones por cualquier acción impugnativa en relación a este expediente. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, es una entidad que ha venido trabajando en esta línea de investigación desde hace muchos meses atrás, según lo referido por el analista y profesional del derecho, Kenemadrid. También asegura que calificar como una persecución política estas investigaciones es faltarle el respeto al ente acusador. No, mire, decir que el Ministerio Público hace este tipo de acciones por persecución política es faltarle el respeto a la institución que realiza la persecución penal pública en el país. Eso no se puede decir de esa manera, porque nosotros partimos de la línea en la que el Ministerio Público trabaja bajo líneas de investigación estructuradas. Mire, en el Ministerio Público hay oficinas del FBI, en el Ministerio Público hay oficinas de las principales agencias de investigación de Estados Unidos. Pero para los miembros de la bancada del Partido Nacional, eso sí es una persecución política, asegurando que por esos altos exfuncionarios están buscando la nacionalidad en Nicaragua. Así lo dice el diputado Erasmo Portillo. Si uno de ellos se equivocó, me van a disculpar, pero yo no puedo responder por ello. Yo tengo un deber de cumplir las personas que confiaron con su voto en mí. Y a ellos yo les respondo, y a los que no votaron también. Pero yo no puedo responder por los actos de otras personas, y ese es el cambio que queremos hacer. A esto se le suma un acto de corrupción por parte del actual gobierno, cuando solo se ataca a un grupo partidario, ya que no hay justificación ante los señalamientos, continúan diciendo miembros de la hora partido de la oposición. Es que cosas que solo están señalando los de un solo color político. Entonces esto te llama mucho la atención y te dice que puede creerse que exista una línea de perjudicar a solo un instituto político, que es el que está haciendo la verdadera oposición en este nuevo gobierno del Partido Libre. Según la investigación, durante su periodo de funciones comprendidos entre 2013 y 2017, los mencionados habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional, en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo e Impulso Solidario. Los investigados desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en Francisco Marzán, Cortés y Copán. Sin embargo, todo se ejecutó el 5% aproximadamente y se desviaron un total de 18.950.000 empiras. De igual manera, el diputado del Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda, ha reaccionado argumentando que las omisiones del Fiscal General las puede suplir la Uferco, pero no con justicia selectiva. Está bien que se haga la investigación y está bien que se castigue a los corruptos, a las personas que han utilizado el poder para hacerle un bypass a la justicia y para lucrarse de fondos que son del Estado y que se dedicaron a los bolsillos particulares de algunos diputados. De acuerdo a lo señalado en las últimas horas por el profesional de derecho defensor de los mencionados, eso se estaría presentando de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela.